La mejor final de la historia de Libertadores, la mejor final si eres de otro equipo, si eres de alguno de estos dos equipos te ha dado un infarto, te ha dado un infarto Que te tienen que operar del corazón después de este partido, te tienen que operar del corazón, pierdes 10 años de vida ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a reaccionar a la histórica Copa Libertadores de 2008 que ganó Liga de Quito Como siempre te digo, yo he estado enfocado toda mi vida en el fútbol español, primera división, segunda división, un poquito de Champions, un poquito de Premier y ya está No tengo ni idea de Libertadores, no tengo ni idea tampoco de Liga de Quito, no tengo ni idea de nada, de nada Pero qué bueno, qué bueno que me mandéis estas cosas para poder seguir aprendiendo Y sobre todo, una cosa que yo me he quedado loquísimo, que he leído, es que esta para mucha gente es la mejor final de la Copa Libertadores de la historia Así que no me lo podía perder, vamos a darle Como siempre te digo, antes de empezar estos vídeos, si te gusta por favor, apóyalos, dale a like, suscríbete si no estás suscrito Y muy atentos porque esta semana se va a venir sorteo de una camiseta oficial del Real Valladolid Y ya, no me pongo más pesado porque si no empiezo aquí a hablar, a hablar, a hablar y no paro El vídeo, por cierto, al que voy a reaccionar, que quiero dar crédito a su autor, es Forza Champions Que es un canal que está muy bien, que seguro que conoceréis y que además te va contando la historia de toda la competición poco a poco Así que así, por lo menos, yo me entero bien Va, vamos a jugar Vale Qué buena parada ahí Joder, qué jugada No te creo, la mete desde ahí Después, una gran jugada de Joffre Guerrón Certificaba el primer... Ese fue el mejor gol de toda la Libertad de 2008, entiendo Un polémico penalti transformado por Urrutia Esto para mí no es penalti Esto para mí no es penalti En la cuarta jornada, el conjunto argentino comenzaría ganando en Quito con un gran gol del Eguizamón Sin embargo, los ecuatorianos reaccionaron rápido y un cabezazo de Urrutia rebotaba en las pernas de un rival para lograr el empate Golazo, golazo el primero y este último, pues oye, con un poco de suerte, con un poquito de suerte Poco después, un magistral tiro libre de Manso era imposible Joder, pero qué pasa ¿Qué pasa en 2008 con los golazos? ¿Qué pasa? A partir de ahí, la Liga fue un vendaval Bolaños anotaba el tercero Y antes del descanso, una buena jugada de Guerrón fue culminada nuevamente por el Chucho con un toque preciso ¡Tac! Esos goles me encantan En la segunda mitad, un centro de Guerrón fue conectado en plancha por Claudio Bieler ¡Buena! La linda la pondría el veterano Alfonso Obregón con un potente remate Con una histórica goleada, el conjunto quiteño sellaba su clasificación para los octavos de final Con el pase ya en el bolsillo, Liga perdería en Asunción ante Libertad por 3-1 ¡Perdió! Cerraría la primera fase con una mínima derrota en Río ante Fluminense, que les daba el liderato del grupo a los brasileños En los octavos de final, Liga recibe a Estudiantes de la Plata en la capital ecuatoriana Los salvos impusieron un ritmo vertiginoso, pero el pincha conseguía mantener su portería a cero ¡Joder, Kevin! ¡Qué parada más buena! Finalmente, a los 64 minutos, un bombazo de Guerrón derribaba la resistencia ¡Aula! El conjunto de Sensin intentó reaccionar, pero en el último cuarto de hora, Manso confirmaba el triunfo y provocaba la locura en las gradas ¡Claro! La gente loquísima, la gente loquísima, ¿cómo no va a estar loca la gente? En la vuelta en la plata, un chutazo de Verón salió rozando el travesaño ¡Brujita! Sin embargo, a los 25 minutos, un gol de Bolaños dejaba la eliminatoria prácticamente sentenciada ¡Aula! Siguiente rival Aunque los argentinos tirarían de orgullo y acabarían ganando el partido con goles de aire Pero qué locura, qué locura es esta de competición Yo diciendo ya, siguiente rival, y ahora los argentinos terminan ganando el partido Yales y Mayolo, el equipo quiteño mantuvo siempre la calma y conseguía eliminar al poderoso Estudiantes ¡A la brujita! ¡Pas el lobby! San Lorenzo espera en los cuartos de final El ciclón aprovechó su condición de local para salir con mayor intensidad ¡Ah! ¡Qué fallo el portero! ¡Qué fallo la defensa ahí en general! Menos mal que no ha terminado en gol, menudos fallos, eh ¡No te creo! ¡Amigo! Sin embargo, un infantil error del Meta Orión ¿Qué haces ahí, amigo? Se ha hecho por un Bieler que se mostró mucho más vivo Poco después, San Lorenzo igualaría con un tiro libre de Adrián González ¡Ah! Cómo se la comió el portero Cómo se la comió el portero Tanto no afectó a la liga Que jugó con más dinamismo y profundidad que sus rivales durante gran parte del encuentro En el tramo final, el ciclón apretó en busca de una ventaja tranquilizadora para el choque de vuelta Pero los ecuatorianos supieron aguantar los embates locales Y la eliminatoria se decidiría en Quito En un estadio Bueno, jugando en casa, jugando en casa Liga de Quito, fíjate Que pedazo de ambiente El equipo del patón Bauza confía en certificar su pase a las semifinales Sin embargo, el elenco cuervo no lo iba a poner fácil Y Romeo metía el susto a la grada estrellando un cabezazo en el larguero La U comenzó a ser dueño del balón Y un poderoso disparo de manso adelantaba a los universitarios ¿Puros golazos? ¿Puros golazos? O sea, ¿toda la Copa Libertadores de 2008 de la Liga de Quito Tiene por lo menos un puro golazo en cada partido? El partido se complicaría aún más para los argentinos Cuando a la mano Manuel Torres fue expulsado Bien expulsado, le ha pisado la cabeza Le ha pisado la cabeza Pese a contar con 10 hombres San Lorenzo jugó con jerarquía Y al comienzo de la segunda mitad Bergesio igualaba la eliminatoria La Liga inició entonces un asedio total Pero el fijo se mantuvo siempre firme Y tirando de épica logró forzar la tanda de penaltis O sea, con 10, con una persona menos Vamos, con un jugador menos Llegan hasta penaltis, tío Llegan hasta penaltis También te digo, mala suerte Ha tenido Liga de Quito que ha dado un palo También te digo, mala suerte Liga de Quito Que ha pegado un palo Que está ahí también intentándolo Pero aguantar, aguantar Con un hombre menos hasta una tanda de penaltis Y llegártela a jugar ahí Chapo, ¿eh? Chapo Allí, José Francisco Ceballos atajaría el disparo de Aureliano Torres Muy buena parada Liga se mostró impecable Y Claudio Bieler anotaba el penalti decisivo Que mantenía vivo el sueño de los quiteños Plaseando la banderita En las semifinales, el equipo ecuatoriano visita el Azteca de México para medirse al América La U tuvo un arranque con ritmo Dominando y poniendo contra las cuerdas a su rival ¡Uf! Tremenda, tremenda, tremenda atajada Tremenda atajada Las águilas fueron poco a poco nivelando el encuentro Y Ceballos se agigantaba con una gran atajada En el minuto 62, Guerrón sacó un centro elevado Que Ochoa no pudo controlar Y el Chucho Bolaños cabeceaba al fondo de la red ¡Aaah! ¡La chuta! El América no... Aún así, aún así, no me parece cantada de Ochoa, ¿eh? Demasiado hace, demasiado hace Y ya se había parado una antes Ochoa que... Ojito Dejó de apretar Y en el minuto 73 logró empatar el marcador Con un preciso cabezazo de esqueda El encuentro se iría apagando Tras un incidente entre Domínguez y Bolaños Que se resolvió con una roja directa para ambos Expulsados los dos, ¿qué hicieron? Se pegaron una puñalada cada uno Se pegaron una puñalada cada uno En el partido de vuelta La U trataría de hacer bueno el gol ¡Buah! ¡Mira qué ambiente, tío! ¡Mira qué ambiente, por favor! ¡A qué error! Y a punto estuvieron de dar su primer zarpazo Buenísima parada de Liga de Quito No sé quién es el portero, pero buenísima parada Y por cierto, siempre ha llevado la gorrita blanca Y este es el primer partido, creo que le veo Que no lleva la gorrita blanca No sé si el mismo portero o no Pero vamos, me he quedado con lo de la gorrita En la segunda parte, los salvos tomaron la iniciativa Y Franklin Salas estrelló un balón en el poste Las águilas destaparon sus armas Y Cabañas tuvo una inmejorable ocasión Un poquito justa, yo creo No he visto bien la repetición, pero Le ha cazado Liga incrementó su dominio Y Guerrón en un violento disparo que fue rechazado por Ochoa ¡Uf! ¿Para dónde Ochoa ahí? En la acción del encuentro ¡Otra más! También sería expulsado por una dura entrada sobre Vera Amigo El árbitro este tiene tarjetas para todos, ¿eh? Que no te digo yo que no sea roja Pero me gusta que no se lo piensa Es la de ¡Has hecho esto! Pues toma, aquí lo tienes Ya está Con el pitido final El cuadro de la U celebraba un histórico pase a la final de la Copa Libertadores ¡Nos vamos a la final! ¡Nos vamos a la final! Y en el final de América Iba a enfrentar a dos viejos conocidos Liga de Quito y Fluminense Lucharían por ser el mejor equipo del continente Hostia, Fluminense Fluminense no fue además el primer partido que jugaron O sea, el primer rival contra el que jugaron Yo creo que sí, ¿verdad? En el partido de ida jugado en la capital ecuatoriana La U abrió la cuenta apenas a los dos minutos por medio de Claudio ¡Golazo! Poco después, Washington llevaría el susto a las gradas ¡Ah, qué mal! ¡Qué mal lo ha definido ahí! ¡Qué mal lo ha definido ahí! Se instalaría en el estadio cuando Conca empataba de un perfecto giro libre ¡Guau! Sin embargo, cuando el partido parecía ponerse cuesta arriba para los salvos ¡Uh, qué parada! Se sacó un derechazo y puso el 2-1 ¡Guau! Liga se vino arriba Y tras un saque de esquina Jairo Campos peinaba el esférico al fondo de la red ¡Golazo! ¡3-1! En el añadido... 3-1 en la ida de la final ...del primer tiempo Después de un nuevo córner Urrutia de cabeza desataba la locura ¡4-1! ¡4-1! ¡Que no jueguen el partido de vuelta! ¡4-1! Tras la renovación El Flua cortaría distancias con un cabezazo de Thiago Neves 4-2 Igual hay que jugar partido de vuelta Los salvos volverían rápidamente a la carga Pero Fluminense se defendía con eficacia Ya sobre la hora Liga perdió el quinto en un disparo de Urrutia Que pegó en el travesaño y acabó siendo atrapado por el arquero En el mítico estadio de Maracaná Precioso Maracaná, eh Precioso Maracaná Liga tendría que superar un ambiente infernal ¡Buah! Si quería ser el primer equipo ecuatoriano en obtener el mayor título de clubes de Sudamérica O sea, Liga de Quito Liga de Quito Si gana este partido Se convierte en el primer equipo ecuatoriano Que ganó la Libertadores Primer equipo ecuatoriano que ganó la Libertadores De locos El Maracaná Enmudecería los 5 minutos Tras una jugada de Dinamita Guerrón Cuyo centro remató Bolaños al fondo de la portería ¡Hostia! Global de 6-2 Global de 6-2 El tanto obligaba a los brasileños a marcar 3 goles Pero rápidamente Thiago Neves lograba el primero para los locales ¡Locura! El Fluminense se convirtió en un vendaval Y Cícero sirvió un bandeja a Neves que anotaba el segundo ¡Fua! Tras el descanso El Flú incrementó su presión Y Dodó estrellaba un balón contra el poste Los cariocas Igualarían la eliminatoria con un magistral tiro de falta de Thiago Neves La mejor final de la historia de Libertadores La mejor final si eres de otro equipo Si eres de alguno de estos dos equipos te ha dado un infarto Te ha dado un infarto Liga no se vino abajo Y tendría su oportunidad en un remate de Pieler al poste Pero el partido se acabaría marchando a la prórroga Joder Joder Es que te tienen que operar del corazón después de este partido Te tienen que operar del corazón Pierdes 10 años de vida En el tiempo extra El árbitro anuló por un fuera de juego inexistente Un remate de Pieler que hubiera dado la victoria a los albos Robaron Robaron los brasileños Uff ¿Está en fuera de juego o no? ¿Está en fuera de juego o no? Esta es la línea Esta es la línea ¿Qué opináis? En el tiempo extra No está en fuera de juego ¡Árbitro! ¡Mire la línea! ¡Y el Inier lo está viendo! ¡Atraco el Maracaná! El árbitro anuló por un fuera de juego inexistente Un remate de Pieler que hubiera dado la victoria a los albos Y en el último suspiro Ceballos sacaba una mano providencial Y llevaba el partido a los penaltis Bueno, 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 bueno O sea, llego a ser yo de Liga de Quito Llego a ser yo de Liga de Quito Me anulan ese gol Ese gol legal Me lo quitan Y en la siguiente jugada Marca el flu Y eliminan a mi equipo Y me quedo sin ganar la Libertadores Y yo os lo juro que voy hasta Brasil Y prendo fuego a Maracaná Os lo juro que prendo fuego a Maracaná El arquero ecuatoriano Se vestiría de héroe en la tanda Primero detuvo el disparo de Ponca Después Haría lo propio con Thiago Neves ¡Buenísima, niño! Y en el lanzamiento decisivo de Washington Atraparía su tercera pena máxima Que daba a la Liga su primera a Libertadores Tres Tres penaltis en una final Tres penaltis en una final Este portero te para hasta el tiempo Buah, esto es precioso El triunfo en la Libertadores Le dio a Liga el derecho a jugar el Mundial de Clubes Donde disputaría la final Ante el campeón de Europa El poderoso Manchester United CR7 Ahí está CR7 Y Tevez Y aquí Una china Que no sé quién es Bueno, una japonesa Pero aquí tienen a Tevez Y a CR7 Aquí están los dos Buen Manchester United Además fue el último año de Cristiano En el United Porque luego fichó por el Madrid Ronaldo El equipo ecuatoriano Plantaría cara al gigante inglés Y solo un gol de Rooney A un cuarto de hora para el final Impediría la U llegar a la cima del mundo Qué cerquita Qué cerquita De ser De ser también Campeón De Mundialito de Clubes Madre mía No llores portero Que demasiado lejos has llegado Con todo lo que has hecho De verdad Cabecita alta Sonrisa intacta Por favor Sin embargo El conjunto quiteño Seguiría haciéndose un grande de América Y continuaría su racha victoriosa Ganando consecutivamente La recopa de 2009 Ante el Internacional de Porto Alegre La copa sudamericana Derrotando nuevamente En una final a Fluminense Y la recopa de 2010 Ante Estudiantes de la Plata Mal año Para ser brasileño Y tenerle un poquito resquemor A Ecuador Y encima ser del flu Es un mal año Te han ganado dos finales amigo Dos finales Ese impresionante ciclo victorioso De Liga Le valió para ser conocido Como el rey de copas Del Ecuador Bueno Pues una historia de fútbol Que no conocía No conocía este 2008 De Liga de Quito Y la verdad Mis dieces Mis dieces Porque convertirte En el primer equipo Ecuatoriano Que consigue la Libertadores Y luego además Ganar muchos títulos más Como han ganado después Ese mismo año Indica el buen equipo Que era ese Liga de Quito Y bueno Quedarte en las puertas De derrotar a un Manchester United O de poder ganar Un Mundial de Clubes Pues oye Te puede molestar Sí Pero también hay que saber Que el Manchester United Y el Liga de Quito Juegan entre comillas En universos distintos Vamos a ver Un partido lo puedes ganar Pero lo normal Cuando juegas contra un Manchester United Cuando juegas contra un Real Madrid Cuando juegas contra un Fútbol Club Barcelona Es que te manden para el lobby Aún así Aún así Para mí De estar súper orgullosos De verdad Súper orgullosos Y ganar encima La Copa Libertadores En Maracaná Pegando un maracanazo Pues ya Ni te cuento Ni te cuento Vamos Y chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Contadme abajo en comentarios Si os ha gustado No que recordáis De aquella histórica Liga de Quito Que se os ha venido a la cabeza Volver a ver otra vez Estas imágenes Y como siempre Si os ha gustado Apoyad el vídeo Apoyad el canal Dando un buen like Suscribiendo Si no estáis suscritos Pero sobre todo Sobre todo Sobre todo Lo más importante Es viéndonos En el próximo Chao 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 Amén.